Bueno, bueno, bueno señores Como dicen por ahí, ardiente y caliente Aquí estoy viendo el video del atraco del policía Al señor del motor del día de ayer Pero como los defensores dicen que todo eso es mentira Que la policía ha cambiado, que esos videos son viejos Toda esa gente lambisconeándole al gobierno Tratando de buscar Vaya, todos esos perfiles creados, millones Que estás pagando tú con impuestos Sin embargo, ha pasado una realidad importante en República Dominicana La comunidad internacional dijo No más, no nos vamos a meter en los bobos de ustedes Porque ustedes dicen, ay bobo, pues ay bobo EU advierte a la comunidad internacional no asumirá seguridad en Haití Hablamos el martes En buen dominicano, tú ves, hablamos el martes ¿Por qué fue esto? Sencillo, lo dije desde hace tiempo Tenemos que aprender a resolver nuestros problemas Como el votante dominicano El votante dominicano le encanta que le regalen para las elecciones Luego criticar al político y poner otro que le dé para las elecciones Le prometa un contrato Luego lo pone, le queda mal y es lo mismo Uno viene, se juega la vida por el país Una y otra vez sale corriendo del país Con una persecución que fui recibido en Estados Unidos Por autoridad y de todo Para poder sacarme con vida de RD Y he tenido que hablar y mantenerme en los gobiernos Y luchando con el narcotráfico Bando carteles No, pero Carlos Rubio es lo que quiere View, lo que quiere esto Él no le importa Él dijo que la comunidad los va a joder Ustedes, claro, yo no estoy en RD Oh, pero yo me he jugado mi vida como 18 mil veces por RD Y yo pido ayuda para mantener esta causa Y entonces aparecen dos o tres Otra cosa, no me importan los haters Los haters me dan view A eso le gano, a los views de los haters Y por eso estoy subiendo malos videos en YouTube Entonces, y los que no son haters Y que creen en la causa Son los que ponen Miren si Jesucristo le dio de comer a 5 mil Y según leí por ahí Terminaron quedándose con él De esos 5 mil como 500 Al final de la noche Y a la semana como 50 O 100, algo así Yo no recuerdo bien como es la historia Pero si eso fue a Jesucristo ¿Qué va a ser a uno? Igual le hicieron a Duarte Lo dejaron morir fuera Entonces, gracias a Dios Yo he sido vivo Y he podido sobrevivir En un país desarrollado Pero así como conozco el país desarrollado Sé que no van a mandar tropas Para establecer la seguridad Estamos esperándolo todos Todos creen que va a venir El tío San tiene pila de deuda ahora mismo Por la crisis del coronavirus No es como Luis Que dice que estamos en propiedad Que ha bajado el dólar Capturado totalmente Y que todo está bien Y que nosotros estamos con números positivos Aunque el país se esté muriendo de hambre Entonces Yo se los dije Desde antes que hicieran La declaración oficial Se lo tiraron Le tiraron esa bola A Benader Le dijeron Compañero Ya que usted Está arrollando la liga Con ese bolsillo asesino Resuelve su problema El vecino suyo Porque en realidad Así hablando claro No es vecino de nosotros Es lo que está Después del agua Más para allá Y agarraron No solo eso Sino que lo agarraron Hasta con soga Cruzando la frontera Y lo devolvieron Como un cohete Eso no me diga Que buquea Entonces usted me va a decir a mí Que ellos van a gastar Millones de dólares Que acaban de salir de Afganistán Gatando que se yo Cuántos millones de dólares Al día Va a meterse en un bollo En Haití Donde no hay nada Nada más una mina Que le interesa A los ricos de Haití A los ricos dominicanos Y a unos cuantos De los conglomerados americanos Que no son los que van a pagar Suficiente impuestos Para pagar esa guerra No mi rey No hay cuantos para eso Ese lío es de los dominicanos Entonces te estoy diciendo Que el gobierno Te está desarmando Para que tú no puedas Ni ir a la plaza de la bandera Ni te puedas mover Ni aquí ni allá No me hicieron caso Y ahora si hay un tema de guerra ¿Cómo tú lo vas a hacer en la ciudad? ¿Cómo te vas a defender tú? Con el super ejército ninjitsu De los dominicanos Tenemos un buen ejército No digo que no Pero comparado Con las armas que tienen las gangas Y guerra de guerrillas Búsquelo en internet Para que aprenda mi rey Para que no se me quede Por favor Ignorante ¿Entiendes? El caramuzo aquí y allá No es lo mismo A usted haga rato El mundo está acostumbrado A la guerra de Estados Unidos Lo que vivimos en Occidente De que Estados Unidos Manda 10 cohetes Dos portaaviones Cinco Cinco que se yo que Dos destroyers Un cuadrón completo De aviones Que pelean en el aire De todo Lanza bombas Pero están A 2000 millas De Estados Unidos Ese pleito Aunque eso se sufre Claro Y cuesta Pero no es lo mismo En el caso de nosotros Nosotros tenemos Un cuánto Un 30% De la población Ya haitiana No tenemos nosotros Una frontera Casi inexistente Donde se siguen colando gente Hasta estos días Que quieren decir Que los videos son viejos Señor Y quien con un iphone 13 Va a grabar el video Aunque digan cosas Del día de hoy Porque lo he subido Y dicen No ese video No es de ahora Incluso el candado Que subí Le dije Eso fue lo que cambiaron No cambiaron Eso es mentira Eso es viejísimo Yo estuve ahí Porque aparece una recua De perfiles falso Y de jabladorazo Que eso no tiene madre Y de repente Sale el video Del itin diario Cuando se arma el lío El mismo candado Que yo subí Eso es lo que hay Muñeco Y no estaba ni la perrita Parece que la perrita Dijo Bueno Si ustedes van a seguir En este lío Me voy sola Entiende Entonces Esa es la frontera De República Dominicana Esa es la realidad De nosotros Entonces Se viven colando gente Se viven Colando armas De alto calibre Se está colando De todo Vehículos privados De alto nivel Están yendo A las ciudades principales De República Dominicana De la clase alta De tipo Que no se aguanta Andan picando gente Comiendo gente Literalmente Y entonces Usted me va a decir A mi Que nosotros Debemos contar Con el ejército Dominicano Porque te dejaste Desarmar Señor No entregue su arma Si usted la obtuvo Legalmente Y no le quiere Renovar el permiso Aunque usted cumple Todos los requisitos Y no le dan su carnet No le entregue Haga lo que sea Pero usted no entregue Su arma Usted tiene con que Poder defenderse Porque cuando su familia Está en peligro A usted no le va a importar Nada Usted lo que va a querer Es defender Y muchos dominicanos Caerán en cosas peores De conseguirle En el mercado negro Para defender su familia Y es una cuestión De emergencia nacional Que no se ha declarado Pero si lo es El tema fronterizo Ahora mismo Entonces Nada No hay problema Todo bien Nosotros seguimos pidiendo ayuda Ayúdenos en Patreon 10 dólares Con 20 dólares Aprende lo básico De criptomonedas Estamos creando Un grupo De gente con criptomonedas Nuestro objetivo A la larga Es crear una comunidad Que cuando La crisis dominicana Llegue a un punto Recordemos Que ya Luis Sabinader Ha pedido casi Los mismos prestados Que de Trujillo Al 2012 Cuando Le entrega En un año y pico Eso hay que pagarlo Y no tenemos Balanza comercial Para eso Y querían subir Los impuestos Para poder pagar eso No Su propia deuda Que no se ha visto Señores Ni en un puente Me dicen por ahí Que van más de 37 mil Atracos En la República Dominicana Llega el jefe De la policía Y está acabando Con la industria De la música De lo que vive Muchísima gente Vendiendo música Bocina Quitipó Armando con plantas Sistema de audio De vehículo Todos ellos Les están quitando Yo entiendo Que con la contaminación Sonora Si usted está haciendo Una mardita bulla Al lado de una gente Hay que tomar medidas Estoy totalmente De acuerdo No digo que no Pero entonces Si pasa de ahí O no está pasando eso Compadre Suelte Eso Usted ve Que solamente Lo autoadorno Y la gente Que tiene a mitad Con los policías Es que le está Reventiendo el equipo Que se vienen robando Pero hasta cuando La gente va a seguir Lo comprando Si no hay fuerza No todo el mundo Es capo No todo el mundo Es policía corrupto No todo el mundo Está haciendo lo mal hecho No se puede Señores No se puede Pero Luis Abinader Eres ciego Sordo Y mudo Un presidente Que pone El jefe De la policía Un hombre Quita bocina Y a mí me lo dijeron Oye Yo dije No porque Yo he oído Que estén en serio Vamos a darle Su chance Y me lo dijeron Mi hermano Es un quita bocina Y digo yo Bájale Bájale Señores Es lo único Que ha llegado Aplastando la criminalidad En la República Dominicana El hombre está quitando bocina Eso es una cosa De verdad Miren Ya por eso Si hubiera gobierno Si hubiera pueblo Ya hubiera una rebelión Entonces señores Para la gente Que está en Patreon Con criptomonedas Mi futuro es ese Que vayamos creciendo En criptomonedas Para que podamos El grupo Oigan Yo no quiero que a mí Me patrocinen Los grupos de siempre ¿Me entienden? Por eso que usted No me ve pidiéndole A todo el mundo Ni recibiendo anuncios De todo el mundo Porque yo quiero Que sea un grupo aparte Y por eso Estamos creando Ese grupo Con criptomonedas Para que si el dólar De repente Hacen como trató De hacer Hipólito En su momento De cambiarlo De peso De dólares a pesos En lo que tenga Todo el mundo En el banco Y el que tenga Criptomonedas No lo pueden hacer Entonces Ahí Cuando llegue ese momento Y te le metan Una influsión De un 300% En cuatro días Que tu dinero Ya se volvió nada Entonces ahí vamos a empezar Lo vimos con Cuba Hace 50 años Lo vimos con Venezuela Hace 15 años Y lo seguimos viendo Lo hemos visto Con tantos países Y la gente No coge cabezas Pasó en Argentina Que es un país Con muchísimas Ventajas económicas Y recursos naturales Entonces No nos va a pasar A nosotros O sea El dominicano Pone candado Cuando está después Entonces Nosotros Le agradecemos la ayuda Y cuando nos dicen Ni que no Que él te pide Que se yo Que claro que sí Claro que sí ¿Por qué? Porque yo creo Que el que se compromete Con la causa El que pone Esta causa Necesita recursos Miren Si yo tuviera Y eso lo tuve hablando Con una persona Que me tiró el otro día Me dijo Si usted le pusieran Dos dólares Cien mil gente ¿Usted cree que cambie el país? Yo le dije No Si tú me consigues 150 mil gente Que ponga dos dólares Yo cambio República Dominicana El presidente Tiene que venir Los sindicalistas Son un relajo De muchachos Lo que sería Y eso En dinero del gobierno El gobierno lo único Que está sacando El presupuesto Para bocina Para darle a gente Y prometer empleo Y dejarlo en la calle Y tenerlo cogiendo lucha Entonces Así es que son las cosas Aquí me dice Gracias Jairo Ortega Débora Me dice Débora Mato De los peores gobiernos Que han pasado Por República Dominicana De los más ladrones De los más corruptos Saludos Carlos Dios lo bendiga Y lo proteja Amén A todos nosotros Sus hijos En nombre de Jesús Amén Entonces señores No es fácil Lo que está viviendo La República Dominicana Pero lo que no es fácil Es tu indiferencia ¿Te estamos pidiendo apoyo? No Ah no Que apoyar Carlos Rubio Está pidiendo mucho Pero vamos a beber Un par de rom Hay un par de dólares Póngale dos Póngale tres dólares Patreon Usted puede poner El monto que usted quiera Aquí en los stickers Usted puede poner Dos o tres dólares Ahora si le hicieran Las 500 gente Que están ahora mismo Mañana mil gente En Patreon 5 mil gente Vamos subiendo Vamos poniendo gente Señores Yo recibo Investigaciones y denuncias Este fin de semana Yo y ayer Yo no revisé denuncias No puedo No puedo recibir denuncias Con videos de crímenes Y todo el mundo dice Pero el pueblo quiere saber Pero el pueblo No quiere dar ni uno Pero si le pagan A los periódicos tradicionales Porque si le paga Y si compra Y los que son gratis Vienen con todos los anuncios Del gobierno Y por eso que no sale Lo que yo le planteo a ustedes Porque están cobrando Entonces ¿Y cómo hacemos? Queremos vivir del pueblo Para el pueblo No queremos vivir del gobierno Para el gobierno Porque esa oferta Siempre ha estado ahí Esa oferta nunca Nos la han quitado Ni nos la van a quitar Y menos con más audiencia Pero señores Tenemos que hacer algo Ustedes ahora mismos Por no hacerme caso No tienen la FP No me crean a mí Busquen en YouTube Los videos De hace cuatro y cinco años Defendiendo el tema De la FP Y tal Ya olvídese de eso Eso no lo puedo entregar Eso genera inflación El gobierno va a tener Que pedir más apretado Porque la mayoría De los bonos Están en el gobierno Porque fue un truco Que hizo el gobierno Para controlar A los empresarios Al mismo tiempo Que hace con el dinero De ellos Y el empresario Tampoco se va a dejar joder Porque ya el gobierno De por sí lo tiene jodido Lo que pasa Que eso fue un acuerdo Que yo denuncié hace cinco años Pero ahora es que usted se entera ¿Qué hago yo con eso? No puedo hacer nada Mi rey Si usted no trabaja Para su futuro Se muere de hambre Venga a vivir a Estados Unidos Todo el dominicano Que pueda Que venga a vivir a Estados Unidos Para ver si es verdad Que si usted no josea Y no se pone a buscar lo suyo Y a tirar para adelante A ver si es verdad Que como en el RD Que usted va a estar Y que no Que esto No Que lo otro Aquí usted tiene que joseársela Como un león Eso no es así Eso no es así Y la diápora sabe La lucha que coge Pero entonces Sin embargo Si aparece un corito Un kitipón Un concierto de fulano Vamos a gastar Cien dólares en el concierto Pero ponerle a Carlos Rubio Dos dólares Está muy fuerte Ah no Mejor veamos los otros Que no Pero los otros Con anuncio del gobierno Y ninguno se calienta nada Porque cuando había un Corre-corre Cuando han tenido Un corre-corre Ninguno Porque El único que tuvo Corre-corre Que tuvo Corre-corre No Que mataron El papá de Nuria Ahora Después del papá de Nuria Narcizazo Que estaba hablando Todos los tigres Que han hablado O los de Cocotan O salen huyendo Los exiliados De toda la historia Yo soy uno de ellos Entonces Que ellos dicen No espérate mi rey Porque ellos no Yo con un ecuadrón De sicarios cogiendo Para mi casa No me voy a quedar Esperados Y contando con La super policía nacional ¿Entiendes lo que le digo? Si varios esos sicarios Pero señores Se le olvida Que el caso David Ortiz Las personas Que ejecutaron En el caso David Ortiz Ahí mismo Cuando le dan el tiro Porque a David Le iban a don Tuvo el tiro Recordemos Que él se le trancó La pistola Eso no es nuevo Pero al que agarran En una esquina Era policía Era cabo También Creo que era Si mal no recuerdo Y el otro Era también Otro oficial ¿Me entienden Lo que le digo? El que no ha tenido Que salir huyendo Porque salieron A de Cocotan No ha luchado Contra el crimen Eso no es verdad Quiero volver Pero necesito El apoyo de mi gente Pero no es solamente Que todo el mundo Me diga Que orgulloso estoy de ti Vamos a ayudar Con la casa Se necesitan vehículos Con seguridad Se necesita apoyo Luis Abinader ¿Por qué no me da apoyo Para volver a redes Si a un presidente Eso no le cuesta un peso? Señores Pero imagínense Si usted va a tener La competencia Pegar aquí al lado Si desde aquí Estados Unidos Le estamos tumbando Jefes de la policía Y de todo No se olvide Que el jefe de la policía Anterior Mató a dos patores Que eran jóvenes Y que lo que daban Era predica Y para que usted vea Si estaba en algo Bueno o malo Vivían del patoreo Ni nada No di que Tenían negocios Multiniveles Criptomonedas Empresas Que todos los funcionarios Tienen bombas de gas Y de gasolina Nada de eso señores Dos jóvenes patores Ejecutados Porque un narco Había mandado a matar Una persona Que estaba en un vehículo Así Esa es República Dominicana Fueron los mismos policías Y ahora los policías Llegó el nuevo jefe Y están atracando Y haciendo de todo Pero lo importante Es que están acabando Con toda la bocina Yo no lo quise creer Pero así está RD Gracias Angel Andújar Por el apoyo Gracias Gabriel Landry Gracias Loida Marte Dios nos ampare Carlos de verdad Yo dejé mi negocio en RD Y estoy en Texas Cuando ustedes vienen a Texas Y cuando usted habla Con la diáspora Por eso que usted ve Que la diáspora Se activa Y coloca Y pone Porque sabe Lo que coge lucha Porque sabe Que se le acabó La cotorra De vivir con la casa Arrimar De un hermano Un hermano Un amigo Lo que sea Y tiene que tirar Para adelante Y gente que está saludable Porque usted me dice Un enfermo señor Yo tengo un tema de salud Y yo tengo que salir a josear Yo tengo la quimio Ahora me toca otra vez La quimio Yo tengo que estar en esto Tengo que estar en lo otro Sobreviviendo Para Dios La gloria y la honra Y cada vez Gracias a Dios Estoy mejor La gente me echa mi mano Recibo mi tratamiento Estamos tirando para adelante Y queremos que RD progrese Y por eso estamos hablando de Cristo Para que la gente tenga ingresos en dólares De fuentes que no sean dominicanas Para que cuando llegue la crisis Que está a punto de explotar Usted pueda tener de qué vivir Y aunque le devalúen todo Recibe ingresos mensuales Ese es el objetivo Pero no multinivel Ni nada Eso es que usted aprenda Nosotros vendemos enseñanza Gracias Robert Acosta Por el apoyo Entonces La gente me vive hablando Demasiado disparate Empiezan a opinar Cosas negativas Señores Miren si de Jesucristo Hablaron Que no van a hablar de mí Que no soy santo Ahora sin embargo Lo que le digo es la verdad Termina pasando Le he hablado con pruebas Le he dicho la verdad Y le sigue pasando Los pueblos así Reciben sus propias maldiciones Porque si tú tienes una persona Que te está hablando de causa común Y te va Te está hablando claro Te demuestra que lo que te dice pasa Por eso la Biblia dice Que aunque miren no ven No van a ver Ni van a escuchar Ahora cuando A esa persona Su destino está ahí Se lo va a llevar a chichere Y puede morir Y puede terminar en un caldero de eso O en un barbecue Ay que pobre Ese tipo era buenísimo Que se yo Que hizo por su país Que trató de hacer Para cambiar las cosas No el tipo trató Coño merece respeto No el tipo no hizo nada Porque él entendía Que no iba a pasar Él creyó que el gobierno americano Él creyó en Luis Él esperó una botella Él prefería beber romo Que apoyar ninguna causa Él no iba a que ser Ah bueno mi rey O sea Yo no te culpo No te lo mereces Pero te va a pasar Porque la vida Rusli Dijo una frase Demasiado inteligente Que dice Esperar que un tigre No te coma Porque tú eres vegetariano Entiendo O sea La frase Así es que cierra O sea Es estúpido No bueno Pero yo soy bueno Entonces como yo soy bueno Y no le hago daño a nadie Nada malo Me va a pasar ¿Quién le dijo a usted eso compañero? Pero los apuntos Le cogieron más lucha Que un forro catre Pablo una vez No quería entrar a los pueblos Porque cada vez que iban Le daban su a golpear Y le dijo Dios mío No puedo más Y Pablo fue a ese sitio Y la pasó chévere Y le encantó el sitio ¿Por qué? Porque Dios le echó la mano Porque todo aquel que pide Recibe El que busca Encuentra Y al que toca Se le abrida Pero si usted mantiene Su corazón cerrado Y usted cree Es que su propio entendimiento Es superior a todo Así mismo es por lo que usted Ahora mismo está Extremadamente pobre Y vulnerable A los atracos De los mismos policías A los robos De los mismos policías Ya sea Robo de vehículo de motor Robo de casa Quitándote la bocina Cuando no te la tienen quitada Haciendo negocios Dañando personas Que tienen un estilo de vida Señores Esos montadores De radio técnico De audio Que hay Que te montan la bocina Y todo eso No me lo digan a mí Porque yo tenía un musicón Una guagua que yo tenía A mí me gusta Mi buena música Y que suene bien Y mi rock for fog Con mi bocina Con mi vacina pioneer Alguna alpine Dependiendo del bolsillo En el momento ¿Entiendes? Con mi radito bacano ¿Para qué? Porque me gusta Mi música bien Pero yo no andaba rompiendo Ahora yo le subí el volumen Me sacudí el pecho Yo lo sentía Yo incluso a veces me asustaba Porque sentía como que me faltaba El aire Y era Porque lo confundía El corazón Pero no estaba pasando nada Entonces ¿Y por qué? Hay que joderle la vida A esa gente Venga acá Y como usted Habiendo Reinaldo Suicidado En circunstancias Que no se entiende Como con el caso de Leslie Como con el caso Del cirujano Como con la muerte reciente Como con los tiroteos recientes Los logros Del jefe de la policía De que llegó Es agarrar Kitty Pobocina Twitter Y todo eso en vehículo Un monto exageradísimo De millones de pesos De personas que lo que cantaron Fue en música Pero siempre Si esos son los que andan matando gente Los que tienen el radio alto Imagino que el radio de ellos Tira clavo Entonces cuando ellos pasan Andan tirando clavo Matando gente Porque me imagino que esa es la teoría Ahora de la policía Gracias Isabel Alfonso Roja Por el apoyo Entonces Oigan En RD Se le tiene más miedo A la procuraduría Que vuelvo con la procuraduría ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque se han hecho amenazas Y ya hay grabaciones Ya hay grabaciones De amenazas Y de hablar de uno Y de un hombre Un hombre De altos funcionarios De la PGR Decir que yo Que yo cogí a cuarto Que yo diga aquello Y en otra conversación Diciendo que yo estoy ayudando A organismos internacionales A limpiar Que hacen colaborándome Etcétera Entonces señores El mentiroso Se le cae la mentira El mentiroso Es tan verdugo Que termina admitiendo Que uno es serio Aunque se ha escondido Lo que pasa Que los equipos De intervención No son iguales En todos los países Hay juguetes mejores Que los que hay en RD ¿Me entiendes lo que digo? Entonces Uno va viendo Y uno se va riendo Porque decían de todo De uno Y de repente Increíblemente Un audio sale Y dice No porque Carlos Ruiz Está ayudando A tal y tal organizaciones Para acabar con esto Y esto O sea diciendo Que estoy haciendo Lo mejor para mi país Él mismo diciéndolo Adelante de los criminales Y yo me quedo así Pero él le estaba diciendo A otra gente Que yo era un delincuente Entonces Él sabe la verdad Ni siquiera que él es ignorante Él la sabe la verdad Y salen a decirte una cosa Y esos son funcionarios públicos Y todo el mundo sabe En República Dominicana Que yo recibo De maneras anónimas Grabaciones Y audio Y muchísimas cosas ¿Entienden lo que le digo? Todo el mundo lo sabe Eso no es nuevo Lo pueden buscar En entrevistas del 2012 A funcionarios públicos Eso no es nuevo Entonces compadre Esa es la maldita Doble moral De los funcionarios De Luis Que Luis No termina de quitar Tu sofoque Gracias por el apoyo Sería posible Que vivimos fuera Podamos ir a defender Nuestra patria En dado caso Que se empeore la situación Le hago la pregunta Sinceramente Usted es de la diáspora Dominicana Usted en RD No lo están esperando Armas No lo están esperando Nada Usted va para allá Y usted ¿Qué va a hacer? Le pregunto Sin armas Usted va a inmolarse Mejor con dinero Ayude a su familia Ayude a las causas Que estamos tratando De cambiar el país Y ayude O sea Haga algo Algo Que de verdad Pueda permanecer Porque yo Que puedo mover gente Que pueda hacer cosas Ya No he vuelto Por la inseguridad jurídica Que me entiendan Una celada La misma procuraduría Y la policía Para matarme Desde que llegue O para secuestrarme Para espadarme O para inventarse Un expediente Para matarme en la cárcel Yo no lo sé Mi miedo Número uno Del sistema de gobierno Porque Luis No ha cambiado nada Luis no ha cambiado nada Las procuradoras No han cambiado nada ¿Dónde están? ¿Cómo está ese Inspector general Que es el que revisa Las investigaciones De los fiscales? Hablando de uno Y después hablando Otra cosa de uno Y yendo gente A hacer el denuncio Diciéndole que no hay denuncia Sobre ese fiscal Teniendo todo tipo de denuncia Y la gente No le entrega la prueba Pero él lo hace Para eso mismo Para que no lo puedan Vincular a que él recibe nada Porque es parte Del sistema Y no lo sacan Y lo puso el consejo De Jan Alain Antes de salir Y que no hay Motivo suficiente Ya No me digan a mí Que a mí me llegan La grabación Y a Jenny no le llegan No compro esa ¿Y por qué no lo sacan? Con causa justificada Que hay un proceso Que se note Que se está saneando No, queremos blindar Y para colmo Hay gente ignorante Que no conoce El nivel de criminalidad Diciendo que hay Que ponerle una ley De extinción De dominio De dominio Si hay ahora mismo El nivel de extorsión Más alto En República Dominicana De la historia De los dominicanos ¿Cómo le vamos a dar Una ley de extinción De dominio Para que arranquen Extorsionar gente Al doble? No han saneado nada Luis pide Blindar a su gente Por el miedo A las investigaciones Ya De todo lo que se ha Pedido prestado En un año y pico Y así también No tener que perseguir A nadie Porque ya tiene Quien lo proteja Para cuando salga Señores Ese es el sistema político Y a mí me cae bien Luis Pero así funciona Así han permitido Que funcionen las cosas Ese es el gobierno Que tenemos Esa es la realidad Política que tenemos Entonces para colmo Tenemos una frontera Con un candadito Yale Ni siquiera De lo que yo pongo En mi caja Candadillo muñeco Eso que Con una cizaña Eso se va Más rápido Que con la fuerza De un empujón De un gas Ya para que vaya Para que No quiero ser grosero Plac Se va de una Y después de ahí Entren todos Pero viven entrando Por todos lados Porque no hay frontera ¿Desde cuándo Estamos hablando de frontera? Desde antes de este gobierno Desde que llegue este gobierno Luis lo primero que haga Sea eso Con los préstamos Con los préstamos Mi niño Eso dinero de nosotros No se ha visto Oiga Oiga No se ha visto Yo creo que Ni un elevado No se ha visto Ni siquiera Para los discapacitados Rampita Ni en la avenida Principal Para que puedan Subirse a la acera Yo sé Yo sé que Después que yo Estoy diciendo Un par de cosas Que son baratas La van a hacer Para decir que si Mira si Carlos Te callé la boca Y todo el mundo Como el dominicano Lo que le gusta El hallante Y el chisme Y la van a decir Mira lo callaron Ahora que va a hacer No que va a decir O sea Mente totalmente ignorante Mente de no progreso Y señores Yo sé que me siguen Miles de gente La mitad por chisme Pero hay Y la otra mitad De esa mitad Hay como un 10% Que cree en su país Quiere una lucha Pero tampoco quiere jugar Será si un 10% De la gente aquí Pusiera 2 dólares Tuviéramos otro país Si un 2% De lo que me siguen En Instagram Un 10% Perdón De la gente Que me sigue en Instagram Pusiera 2 dólares El gobierno Literalmente Tendría cosas Porque si ustedes Se fijan Todos los ataques Son que Carlos Rubio Pide Que Carlos Rubio Pide Que Carlos Rubio Pide Pero ellos saben Que mis allegados Y eso me tienen bien Económicamente Pero esos allegados No van a pagar la causa Porque nadie se tiene Que meter en el problema De otro Y mi problema Y mi lucha Es mía Y yo respeto eso Y por eso las personas Que me ayudan No me ayudan Para la lucha Pero también lo hacen Porque mis reyes ¿Qué te están vendiendo ellos? No, no Hame caso a mí Que yo te doy información Y yo te doy comida gratis Para llegar al poder Para cobrar doble Y después no te hago caso Te lo hizo el PRM Ahora mismo No me digas Que no te acuerdas No me digas Que es mentira Lo que te estoy diciendo No me digas Que no te acuerdas Porque estamos hablando De hace un año Te dijeron Que sí Que no Que sí ¿Cuánto? Te dieron de todo ¿Tú crees? Compadre Cuando un político Dice que va a salir De la pobreza De su propia pobreza Que te está diciendo Cuando un político Te regala de todo Es porque va a cobrar Mis reyes Porque eso cuesta Miles y miles ¿Por qué carajo Lo va a dar A menos? Lógico Que las campañas Sean patrocinadas Como en Estados Unidos Por el pueblo En los pueblos La gente le da Y se regala Los que tienen más cuartos Donan mal Los que tienen menos cuartos Donan menos Ese dinero llega Y se hace campañas Regalando cosas Pero se hace con eso Pero si Los patrocinadores De todos esos funcionarios Son ocultos Te regalan de todo Y desde que llegan Ni te oyen Dime tú a mí Qué funcionario público Del gobierno Luis Abinader Te está cogiendo Pero si entre ellos No se cogen la llamada El PRM se está matando Porque los altos funcionarios De ellos No se hablan Porque estoy recogiendo Los míos Hablamos el mal De que estoy en mi búsqueda Es así que están Los mismos PRMita Los altos dirigentes Que lo están diciendo No fue Carlos Rubio El hater No porque tú Que se yo qué Porque no pudiste venir Que se yo cuánto Porque no te quieren dar protección Bueno pero debería ser Si no me la dan a mí Debo decirte algo La prueba más grande De tu inseguridad Es que si a mí Que tengo millones de views A la mes Tengo 2.6 millones De dominicanos Viéndome Lo mismo que la Z101 Más o menos 2.6 millones A mí solo Viéndome mensualmente No me dan protección Qué protección va a tener tú Que a ti Que a ti te matan Y el vecino El único que va a ir A darle la pena Y quizá le va a dar pena A la mujer tuya Para ver Para ver que le sale con ella Entonces Eso debería ser un ejemplo Para ti Mis reyes Tú tienes que aprender A ver la cosa Con otros ojos Ah no Que qué sé yo qué Pero se están matando Mis reyes Por la cogioca durísima Que tienen entre ellos Porque esos 16 mil millones Usted que no sabe Pero ellos Entre ellos Esa liquidación De todas esas licitaciones Que cotaron Los 16 mil millones Que ha pedido prestado Luis Ellos están viendo Cómo se están haciendo ricos Los cabezas Y los demás quieren Pero están más Comenzosos Que los peledeítas Que los peledeítas Cuando estaban así Cuando estaban activos Cuando estaban bien Están más consolidados Entonces Usted me va a decir a mí Usted me va a decir a mí Que son cosas mías No son cosas mías Mis reyes Se están matando entre ellos Porque no hay Entonces Lo que ellos Si no quieren Es porque Después que me clavo Esos cuartos Y no hay cuartos Para guerra No hay cuartos Para la gente No hay cuartos Para infraestructura Ahora queremos Subir los impuestos Y meter más préstamos No pudimos Meter cosas Ya en dos semanas Metió 400 millones de dólares Esos próceres Que te daban a ti Picadera Comida Romo Durante la campaña Ellos te pagaron eso ya Tú no les puedes reclamar Porque ellos te compraron Te compran Por un pote de romo Te cobraron por un picapollo Te compraron por lo que sea Te compraron por el hallante Te compraron por la idea De que tú ibas a ser corrupto Con ello Y no lo fuiste Usted se vendió Compañero No hay otra respuesta Entonces yo estoy trabajando Con los arrepentidos Como Jesucristo Y estoy trabajando Con los que no han hecho Lo malo Y quieren hacer la cosa bien Para cambiar La república dominicana Que digan que yo pido Tengo que pedir para la causa Porque yo como ustedes No voy al gobierno A decirle Dame un millón de pesos Que no voy a hablar De las almas En mi interior A salud No voy a hablar Voy a hablar de la vacuna Búscame mi cuarto Yo me vacuné Y todo eso Me sale más fácil A mí defender Porque yo he defendido La vacuna todo el tiempo Y ganamos unos cuartos Con eso Y no lo he hecho El único que no lo ha hecho Entonces señores Por los frutos De las personas Los conocerán Dice la palabra de Dios Y el que no sea creyente Lamentablemente No es compatible conmigo Pero Dios habla claro En la palabra Y si usted es rebelde Y usted es necio No me venga con otra cosa No me venga a hablar Disparate Y que si pidieron Y no pidieron A mí no me importa Todo eso es publicidad Robert Y lo explica claro Usted puede hablar mal de mí La publicidad Hace que venga más gente Y el que me coja odio Por lo que digo Una persona Que o lava dinero O vive engañando pobres O priva en que tiene Vende números O hace lo que sea Lo que sea A mí eso no me puede afectar Creo que fue Christian Bale Que dijo un día Algo muy interesante Si usted no tiene Mi número de teléfono Y usted no hable conmigo No hable de mí Porque usted no me conoce ¿Me entiende lo que le digo? Y por eso bloqueo a mucha gente Porque no me conocen Y a veces hacen propuestas Que no me interesan Y ando bloqueando gente Y después cuando cambio el teléfono A veces se queda el acceso Y a veces hablamos Y a veces la gente cambia con uno Porque sabe que uno no entra en cosas Esa es la realidad dominicana Y eso es lo que nosotros representamos Nosotros representamos Un verdadero cambio Un verdadero cambio Probado jugándonos la vida Cuando nadie creía en nosotros Creían unos cuantos Pero no muchos Y ahí está el cambio Porque mi amor El que es serio en lo poco Más fácil es serio en lo mucho Que el que es ladrón en lo poco Sea serio en lo mucho Y la mayoría de lo que ustedes ven ahí Regalando y todo eso Son ladrones en lo poco Fueron ladrones en lo poco Son ladrones en lo medio Y quieren llegar Para ser ladrones en lo mucho Y tú le crees Porque te van a partir tu pastel Eso no se llama principio Mis reyes Eso se llama Tener El delincuente Que usted se merece Muchísimas gracias Por su apoyo Venimos con unas informaciones Importantes mañana Para no hacerlo muy largo esto Gobierno limpio Gracias por ver el video Gracias por ver el video